Música Canta compañero, que alumbrando está el lucero y la esperanza va Por lo más pequeño de la vida va latiendo, la esperanza va Canta compañero, no te quedes sin el fuego Vamos, canta compañero, no dejes de cantar Cuando todo se derrumba y te quedas en penumbra, no dejes de cantar Canta para darte lo que falta de coraje y no te rendirás Canta compañero, no te quedes sin el fuego Vamos, canta compañero, no dejes de cantar Música No les entreguemos la alegría compañero, que no crean jamás Que nos han dejado sin los sueños que soñamos, porque no es verdad Canta compañero, no te quedes sin el fuego Vamos, canta compañero, no dejes de cantar Porque el canto brota, de la vida el canto brota para acompañar Dulcemente arriba, dulcemente arriba, los recuerdos que iluminan No dejes de cantar Canta compañero, no te quedes sin el fuego Vamos, canta compañero, no dejes de cantar Canta compañero, no te quedes sin el fuego Vamos, canta compañero, vamos, canta compañero Vamos, canta compañero, no dejes de cantar Que no, no dejes de cantar Música 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 Música